Sí, estamos teniendo resultados en hacerle heridas al bloqueo yanqui contra Cuba, porque cada vez que tú logras traer un solidario, un cubano que vive fuera, logra traer un tramador que alivia el dolor de alguien que padece de cáncer, nosotros estamos ganando una batalla contra el bloqueo yanqui a nuestro país. Tener el mal gusto de herirla, a Cuba hay que cantarla. Bueno, el proyecto A Cuba hay que quererla surge en julio de 2021 en el medio de la COVID. Un grupo de cubanos nos empezamos a unir en redes sociales para ayudarnos para enfrentar a la COVID-19, que en aquellos días era muy fuerte. Y en esa ayuda, lo primero que hicimos fue que nos fuimos a Matanza, que era una ciudad muy asediada por la COVID en ese momento. Hicimos donaciones en la Casa de Niños sin Amparo Familiar de Matanza. Se reunieron jóvenes de las facultades, de las universidades, de centros de trabajo. En ese contexto es que se suma el cantante Raúl Torres. Vamos a Matanza, se hace la donación allí en Matanza, en la Casa de Niños sin Amparo Familiar, que por cierto se llevó bastante material, llevamos material supuestamente para dos casas y se pudo ayudar a cuatro casas. Y ahí, cuando se termina esa actividad, es que surge la idea de hacer un proyecto. Y se le pone el nombre de Acuba, hay que quererla, basado precisamente en la canción de Raúl Torres, que se llama Acuba. Y ahí arranca el proyecto. Empiezan a sumarse gente al proyecto en ese contexto. De los primeros que se suman son los científicos, los creadores de Agdala, los creadores de Soberana, que empiezan a integrarse. También los campesinos y todos en función de enfrentar la COVID-19. Después que pasa la COVID-19, sigue el proyecto. ¿Para qué? Para enfrentar el bloqueo yanqui a nuestro país. Y en este sentido, la idea es ayudar en todo lo que se pueda. Y el fruto ha sido la solidaridad, la bondad, esa tradición de los cubanos de ayudarse, que también sale al exterior. O sea, hoy en el proyecto, este, en nuestro proyecto, están cubanos de dentro, como yo digo, y de fuera. Básicamente, y eso crece y está creciendo en estos momentos como una gran ola. Ahora, ¿quiénes están hoy por hoy en el proyecto? Bueno, es un espectro amplio. Hay cubanos de babalados, católicos, médicos, campesinos, jubilados. Es un espectro de toda la sociedad. A Cuba, hay que quererla, que surge en un momento difícil para Cuba de la COVID. Hoy existe porque expresa la voluntad de un pueblo de resistir, en base a la unidad, a un momento más difícil, producto de todas las medidas que ha adoptado la administración yanqui contra nuestro país. Medidas que fueron oportunistas adoptadas, casi una diariamente, en el contexto de los días difíciles de la COVID con la administración de Trump. Lo último y lo increíble que nosotros tenemos que enfrentar es que nos hayan incluido en una lista de países terroristas, que es solo un pretexto, un pretexto para castigar a Cuba, para que no vengan alimentos, para que no vengan medicinas, porque el que comercia con Cuba, supuestamente en esa lista, porque Cuba está incluida, está incluyendo, infringiendo un delito. Lo que se está dando es una conjugación de los cubanos que están fuera, de los solidarios que vienen a Cuba con nosotros para enfrentar el bloqueo. Este es un momento muy difícil en el área de los medicamentos, porque realmente por todas las restricciones que tiene el bloqueo. Yo siempre digo que este es un país cercado, cercado por un imperio que persigue los barcos, que persigue las medicinas, que persigue al que viene a Cuba. En estos momentos nosotros estamos recibiendo medicamentos, por ejemplo, con mucha fuerza de Canarias, de la red canario-cubana de solidaridad que hay de la Asociación de Cubanos. Quiero destacar el aporte del compañero José Luis Mosqueda, que constantemente está armando donaciones para enviar al país. Y hay una unión de esa red con el proyecto en Cuba. En el año 2023 nosotros recibimos, solo por esa vía, más de 1.400 kilos de insumos y medicamentos. En lo que va de año son alrededor de unos 800, unos 480. Y es extraordinario, porque cuando te vas a la historia, los nexos que hay entre Cuba y Canarias, yo me imagino a los canarios allá aportando cosas para ayudar a la familia cubana. En este último en vivo quiero subrayar algo. Se ha producido algo hermoso que se produce, que se da aquí en Cuba. Lo voy a contar por primera vez. Alguien de Canarias ha enviado el medicamento de un familiar muy querido que fallece y él quiere, esa persona en Canarias ha querido que esos medicamentos, todos los que no usó, sirvieran para salvar a un cubano, para salvar y ayudar a nuestro pueblo. Cosa que ocurre aquí de manera sistemática. Aquí yo recibo en el proyecto mucha gente que viene y te dice, por ejemplo, mi esposa murió, estos son los medicamentos que quedaron. O sea, con esto quiero poner un ejemplo de lo fuerte que es la solidaridad, de lo fuerte que es el altruismo de las personas que se han reunido en este proyecto. También en Bélgica tenemos lo que yo llamo las mujeres, las guerreras de Bélgica. Son un grupo de mujeres que se han unido para ayudar a Cuba en este contexto de asedio imperial que no tiene precedentes. Y ellas envían medicamentos, ellas envían ropa, material escolar. Y voy a poner un ejemplo porque siempre me gusta graficar las cosas. Nosotros aquí teníamos un muchacho con determinadas dificultades cognitivas, pero que padece de gigantismo. Andy usa unos zapatos 50 y nosotros en el proyecto no habíamos podido encontrarle, para ayudarlos, unos zapatos número 50. Bueno, estas cubanas en Bélgica localizaron los zapatos y le enviaron a Andy sus tenis. Y fue emocionante poderle entregar. Él no tenía mucha claridad, pero la familia sí, de que era el altruismo, de que era el humanismo de cubanas que estaban fuera y que querían apoyar al proyecto. Yo creo que este momento es el más difícil de todos los tiempos de enfrentamiento al bloqueo en el área de medicamentos. Yo puedo decir que, por ejemplo, los pacientes oncológicos. Yo admiro mucho a los médicos, a los oncólogos que están enfrentando el tema del cáncer en Cuba. Y yo soy vecino del Instituto de Radiología y Oncología. Por tanto, sé de primera mano el sufrimiento de las personas, el costo altísimo que tienen los medicamentos de cáncer y que nosotros pudiéramos adquirirlo ahí en Estados Unidos, que es un mercado cercano, pero esto no es posible por el tema de las restricciones del bloqueo. Yo creo que con Cuba hay como un ensañamiento. Realmente nos hemos unido con los CDR, que los CDR con Gerardo están haciendo un gran trabajo desde el punto de vista social y vamos con los CDR, con los compañeros de la oficina de Gerardo y hacemos donaciones en el campo. O sea, hay un trabajo ahí de unidad y por supuesto es un orgullo poder trabajar con Gerardo, que es un ejemplo de humildad y dedicación a la patria. Yo realmente recibo a la gente aquí hasta tarde en la noche. Cualquiera puede decir, son las 11, quiero llevarte una donación, pues yo le digo, pues venga para acá. Generalmente cuando hay situaciones como pasó con los ciclones, la gente empieza a traer cosas y esta casa se llena completa. Yo he tenido aquí en la casa 250 cajas de donaciones de ropa, aseo, medicamentos, electrodomésticos que llevamos cuando los ciclones a Pinar del Río y a Bahía Onda. Pero yo dolé el mío para una niña que no tenía. Y yo realmente me siento feliz de que esa niña tenga el televisor. Lo programa a mí me salió de corazón porque sabía que la niña no tenía televisor. Y entonces, pues bueno, le mandé el televisor, a la que yo llamo mi nieta, Lady Laura, que vive en la provincia de Artemisa, en Bahía Onda y que fue afectada en aquel momento por el ciclón. A nuestro proyecto, que el líder es el cantautor Raúl Torres, es un proyecto donde hay mucha sensibilidad al turismo y que poco a poco ha venido la gente uniendo. En estos momentos, si se quemó una casa en La Habana y la gente pide ayuda, nosotros estamos ahí con ropa que dona la gente, incluso con efectos electrodomésticos. Si hay alguien que está afectado, digamos, si hay alguien que se quema, el 6GB pone, ¿cómo se llama? Su famoso bermín para enfrentar las quemaduras. Acabamos ahora de tener unas cuantas casas que se quemaron y ahí estuvimos nosotros. Incluso los campesinos le hicieron una donación de comida, de alimento. Entonces, a Cuba hay que quererla. Unidad es una expresión de unidad de los cubanos que están fuera con los cubanos que estamos dentro, de unidad con los solidarios, con la gente solidaria, como Cuba Copera de Francia, los sindicatos de Australia, los compañeros de los sindicatos españoles. En el año 2023 también el proyecto logró rescatar a personas que vivían en la calle, buscarle trabajo, buscarle dónde dormir, dónde reiniciar su vida nuevamente. Y yo creo que en esta circunstancia, en lo que va del año, estamos ayudando a varios hospitales del país. Nos estamos integrando más con el movimiento de solidaridad. Aprovecho para agradecer al movimiento de solidaridad con Cuba en todos los continentes el apoyo que estamos logrando, la integración con el proyecto, para agradecer al Instituto Cubano de Amistad con los pueblos que también favorece esa integración. Hoy me ocurrió y alguien me saludó afectuosamente, alguien me dio un abrazo, me dijo gracias por la ayuda que tu proyecto te dio. Yo no recuerdo quién es esa persona. Me dio pena decirle, yo no sé quién tú eres, pero es que son tantas las personas que hemos ayudado que eso te da una alegría extraordinaria. Y hace que sigamos luchando porque este proyecto de Cuba, hay que creerle que es un proyecto de inmenso amor, de altruismo, que es también, y lo tengo que decir, un proyecto donde hay muchos, muchos fidelistas, siga creciendo y siga defendiendo a la patria de Martí ante el bloqueo norteamericano. El enfrentamiento al bloqueo nos ha hecho unirnos, unirnos mucho. Por ejemplo, en el año 2023, nosotros, lo digo con mucho orgullo, contribuimos de manera directa a salvar a 12 niños cubanos. Algo que no estaba realmente en los planes, pero la unidad con cubanos que están fuera, el accionar de nuestros médicos, logramos traer determinados sitios tácticos al país que permitieron salvar la vida de 12 niños. Yo creo que si salvamos la vida de un niño es suficiente. Pero, cuando hicimos el balance del año pasado, al sumar, que eran 12, el orgullo y la satisfacción, en diciembre del 2023, por lo que habíamos hecho, era de mucha alegría, y siempre me emociono, me he emocionado en otras entrevistas, también cuando he recordado las caras de las personas que he conocido, las caras de las personas que han estado aquí, donde ustedes están ahora en esta casa, que han venido a buscar medicamentos y que no han podido resistir el embate de las enfermedades, entre ellos el cáncer. Es el primer lugar a donde vengo cuando llegan las donaciones. Es la prioridad, y dentro del Instituto de Oncología, la sala pediátrica, la sala de los niños. El tema del cáncer es muy complicado, porque si tú tienes un estadio 1 y no están los medicamentos y pasa el tiempo, se te convierte en 2 y es muy difícil volver atrás, el cáncer es terrible. Por tanto, cuando llegan las donaciones, este es el primer lugar que por suerte, bueno, está cerca de mi casa. Yo vengo aquí varias veces al día, a veces porque falta esto o lo otro, me comentan. Y este es el monumento a la esperanza. Siempre que tiene un familiar enfermo o el paciente tiene la esperanza de recuperarse. Yo soy un hombre de esperanza, de fe, y vengo aquí. Mi madre murió aquí y yo le juré que siempre iba a venir aquí. Lo que nunca me imaginé es que iba a luchar tanto por la esperanza, por la esperanza. Y conmigo mucha gente que viene aquí, incluso compañeros que vienen del exterior, que vienen de Europa, precisamente, o América Latina, que traen su carga solidaria. Después vienen y hacen una parada aquí y le hacemos como un tributo a la esperanza de que algún día podamos vencer esta situación difícil del bloqueo que cada día es más hacer. Entonces, tal vez, terminando mis declaraciones, declaraciones a Cuba Información, es decir, agradecer a todos los compañeros que tanto en Cuba como afuera ayudan al proyecto A Cuba Hay Que Quererla porque están ayudando a salvar vidas. La persona que ayuda a aliviar un dolor enviando un medicamento es una persona que debemos respetar por su altruismo y cada día son más las personas que se incorporan a este proceso y siempre A Cuba Hay Que Quererla será un espacio para abrazar a todas las personas que quieran ayudar al pueblo de Cuba a luchar contra el bloqueo. Y es que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que quererla Que desde Collar es la primera perla A Cuba hay que sufrirla pero con su gente y en su propia tierra en su propia tierra en la perla La 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 Gracias.